Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Canal 49, una semana más. Entramos a la semana 3 de la pretemporada y estamos a mucho menos de un mes de que comience la temporada regular. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49, oficial en Facebook, X, Instagram y TikTok. Y en Twitch, ya voy a regresar como Canal 49. Vuelvanse miembros dorados de Canal 49, participen en los sorteos que hacemos mes con mes de mercancía de los 49ers. También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a este canal dedicado a los San Francisco 49ers. Pero vámonos de lleno con el contenido que hay muchas cosas de que hablar. Así que agárrense porque comenzamos con Niners. Terminó la semana 2 de la pretemporada y los 49ers se levantaron con la victoria por marcador de 21 a 20 sobre los Denver Broncos. Un juego con momentos emocionantes, pero sobre todo con un mejor funcionamiento en general del equipo. Algunos elementos aparecieron después de mucho tiempo como Broper D, Divo Samuel, Brandon Ayuk, Kyle Juszczyk o Fred Warner. Otros cuantos lo hicieron mejor que en su debut como Jake Moody, Cameron Latu o Troy Lance. El equipo titular ofensivo se vio muy sólido en el primer drive, aún con las ausencias de jugadores como Trent Williams, George Kittle o Christian McCaffrey. Jugadores que volvieron a destacar a la ofensiva fueron el receptor Ronnie Bell, que aún sigue teniendo problemas con sus manos y soltando balones, pero es un proyecto a desarrollar que me parece en muy poco tiempo estará peleando por tener más tiempo en el terreno de juego. Del otro lado, Clelin Farrell, proveniente de Las Vegas, y un cuarto pick de primera ronda en 2019, egresado de Clemson, que parece empezar a ser lo que no pudo ser en los Raiders y nos viene excelente como rotación en la D-line. La aparición de Jabón Hargrave se notó en el centro de la línea. Y bueno, parece que todo el panorama empieza a ser más claro poco a poco. Buena actuación de la escuadra más allá del marcador final. Esperemos ver muchas mejores cosas en el último juego de pretemporada contra los Chargers. Entremos de lleno con el tema que ha estado en boca de todos esta semana y que ha inundado las redes sociales. Estamos hablando del polémico caso de Trey Lance, el joven quarterback egresado de North Dakota State, quien fuera nuestra tercera ronda global en aquel draft 2021. Era un 29 de abril de ese año cuando todos atentos escuchábamos el nombre de quien sería nuestro supuesto magiscal de campo del futuro, por quien se intercambió el pick 12 para tener el 3, por quien además se dieron dos primeras rondas, la de 2022 y 2023, y además una tercera del 2022. Recuerdo estar en vivo y haberme jugado hasta la barba pensando que sería Justin Fields, pues en ese momento Trevor Lawrence estaba ya casi firmado con los jaguares y los Jets gritaban a todos los cielos el nombre de Zach Wilson. Fields me hacía más sentido pues venía de un programa mucho más grande en Ohio State, parecía tener las cualidades que tenía Lance, pero más desarrolladas y con más experiencia en el campo. Y el equipo necesitaba un mariscal que no tardara tanto en estar listo, pues en ese momento teníamos a Garopolo, pero se sabía que Shanahan ya no estaba muy a gusto con él en los controles y quería algo para el futuro inmediato. Recuerdo una conferencia previa donde Shanahan mencionó que quería un coreback que corriera como Lamar Jackson y lanzara como Drew Brees. Para los que dicen que Shanahan no quería Lance, busquen esa conferencia. Llegó el momento y para el asombro de varios o muchos, el nombre que sonó y resonó fue Troy Lance. Yo me quedé mudo y los que estuvieron en aquel live lo pueden constatar. En aquel momento no entendí muy bien el pick y por qué bajar tanto y dar tanto, por un mariscal que a todas luces podía llegar al pick 12 sin problemas. Nunca entendí el sentido de urgencia por tomar a alguien así, toda vez que bien o mal teníamos a Jimmy Garopolo. En ese momento necesitábamos, como hasta la fecha, línea ofensiva del lado derecho y dejamos pasar a jugadores como Kyle Pitts, Jamar Chase, Penny Sewell, Jace Horn, Patrick Surtain, Devont Smith, Justin Fields que se fue en el 11, Micah Parsons y hasta Rashawn Slater. Si Mack Jones se fue en el número 15, Lance sin problemas habría llegado al 12 sin dar todo lo que se dio. Pero bueno, los Niners lo tomaron y pues empezamos a hacernos miles de preguntas, pero como debe ser, confiamos en el proceso y la directiva. Cabe mencionar que Lance venía de no jugar la temporada previa en el colegial, tan solo un partido debido a la pandemia y aquí es donde comenzaría el viacrucis de Trey Lance. Aquel primer año del 2021 comió banca, supuestamente aprendiendo el playbook, observando a Garopolo y teniendo algunos snaps en pretemporada. Debido a lesiones de Jimmy G, Lance tuvo que jugar un par de partidos, pero contra Arizona salió lesionado de una rodilla debido a un duro golpe durante el encuentro. Para 2022 fue nombrado titular y en el primer encuentro los 49ers caímos precisamente contra los osos de Justin Fields, lo cual empezó a traer cuestionamientos, pues el funcionamiento de la ofensiva fue más que mediocre consiguiendo apenas 10 puntos. Para la semana 2, en el primer drive, Lance volvió a salir lesionado, ahora de un tobillo y se perdió toda la campaña. Con esto amigos, estamos hablando que Lance prácticamente ha jugado dos partidos en tres años. Jimmy Garopolo tomó los controles y llevó una buena campaña, incluso se hablaba de entrar en negociaciones con la directiva para renovar en 2023. Pero un juego contra Miami lo dejó fuera de acción y entró el Mr. Irrelevant Brock Purdy y como caído del cielo, se ganó al equipo, a los coaches y a la afición. El resto es y será historia. Para el comienzo de esta pretemporada 2023 contra los Riders de Las Vegas, Lance fue nombrado titular y tuvo un partido para el olvido, viéndose inseguro, impreciso, sin puntería, sin lecturas pre-snap, en fin, una total y completa decepción. Y los días de Lance en la organización en ese momento ya estaban contados. Para el segundo partido, Purdy fue nombrado titular y el poco tiempo que estuvo en el campo se notó una diferencia abismal con respecto a Lance. Darnold entró como segundo y se vio más maduro, confiado y cómodo con la ofensiva gambusina. Para cuando entró Lance, casi al final del tercer cuarto, hizo lo que pudo con lo que pudo. Se llevó una intercepción, un touchdown y puso el balón para el gol de campo de la victoria, pero nada del otro mundo. Aquí un servidor mencionó antes de la pretemporada que si Lance quería al menos ganar el beneficio de la duda, tendría que hacer algo extraordinario y desafortunadamente no fue así. Lance sigue pareciendo el eterno proyecto a desarrollar y para una escuadra en reconstrucción podría ser perfecto. Pero para un equipo como los 49ers, que están este año pensando en Super Bowl y nada más, Lance está a años luz del nivel que se requiere para comandar esta ofensiva. Y Kyle Shanahan lo ha dejado claro, pues el miércoles pasado le comunicó a Troy Lance que sería Darnold, el coreback número 2. Al parecer le dio el día a Lance para procesarlo y seguir trabajando en lo que resta de esta semana, ya que se dice que Lance jugará contra los Chargers y me parece que podría ser la última vez que veamos al número 5 de San Francisco entrar al terreno de juego vistiendo el rojo y dorado, pues ya empiezan a hablar de futuros escenarios para quien a estas alturas debió haber sido el mariscal de campo titular de los 49ers, pero nunca lo consiguió. Lo de Troy Lance da para hablar horas y horas sobre el tema y no se trata de hacer leña del árbol caído, porque habrá quien diga que siempre supo que Lance era un boss o hay quien dirá que Lance tiene el talento, que no se le dieron las cosas y que nos arrepentiremos de dejarlo ir y cualquiera podría tener la razón. Yo soy de los que pienso que para haber podido evaluar completamente a Lance debimos haberlo visto al menos una temporada completa comandando la ofensiva, pero tristemente no se dio debido a su juventud y sus lesiones y a estas alturas con la llegada de Purdy ya no tenemos tiempo para ver si algún día estará listo o no. Este equipo está para ganar ya y no para cuando Lance esté preparado. Lo que sigue para el futuro de Lance ciertamente es incierto. Cortar a Lance nos costaría en dinero muerto 5.3 millones de dólares, pero dejarlo ir debiendo dinero y sin recuperar absolutamente nada por todo lo que se dio por él sería una enorme tache para la directiva. La opción más viable sería un trade o intercambio con alguna otra franquicia. De esa manera, según NinerNation.com se ahorrarían aproximadamente 3.8 millones de dólares, aunque no más de un millón esta temporada. Posibles escenarios para Lance y que están sonando son los vikingos de Minnesota, de donde es originario Lance y con el tema de que Cousins entra en su último año de contrato, hace sentido. Otro escenario son los Rams de Los Ángeles, ya que Stafford se dice que está cerca del retiro, pero no se sabe si San Francisco estaría dispuesto a cambiarlo a un equipo de la misma división. Y otro posible destino que sería el colmo del asunto son los Miami Dolphins, buscando algún backup para Tango Bailoa por aquello de las lesiones y un mariscal con características similares. Algo que sería muy curioso, pues Miami al final fue el equipo con el que intercambiamos por Lance y a la larga con esos picks se hicieron de Jalen Whittle, Tyrek Hill y Briley Chubb. Imaginen que además de eso terminan quedándose con Lance. A mí solo me queda desearle lo mejor a Lance, ya sea que sea cortado, cambiado o que al final se quede como el tercer coreback en la organización. Ojalá la vida le dé la oportunidad de mostrar algo en esta liga y si no, pues que tenga una buena vida con los poco más de 34 milloncitos que se llevó sin hacer absolutamente nada. Pero estos señores se convierte posiblemente en el peor movimiento en el draft en la historia de esta directiva y tal vez de esta organización por la selección tan alta, por lo que se esperaba de él, por el costo draft y económico para el equipo y porque definitivamente los aficionados nos sentimos frustrados y decepcionados por los jugadores que no pudimos tener en nuestras filas vía draft en estos últimos tres años. ¿Esto es un fracaso para Trey Lance? Sí, pero es un fracaso para la directiva, para el staff de coacheo, para los scouts, para los dueños y para la afición. Esto no puede volver a ocurrir en este equipo. Errores así son los que nos dejan en la orilla de ganar anillos a pesar de tener un gran equipo. Afortunadamente para Shanahan, Lynch y compañía apareció el señor Brock Purdy que por el momento hace que el golpe de Lance no se sienta tan fuerte pero Purdy aún tiene mucho por demostrar y las cabezas de muchas personas en los altos mandos podrían estar en la guillotina en cualquier momento. Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, invitan a más aficionados Niners a hacerlo, acceden a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, X, Instagram y TikTok. Y en Twitch estoy como Canal 49. Vuelvanse miembros dorados de Canal 49, tengan sus insignias, participen en los sorteos que hacemos mes con mes, utilicen los emoticonos y disfruten de todos los beneficios. También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49. Se los vamos a agradecer de todo corazón. Vamos a apoyar a los 49ers este viernes en el último juego de pretemporada contra los Chargers. Esperemos que sea un juego muy entretenido. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, Go Niners. Go Niners. Go Niners.